Buenas noches. Les voy a dar también mi bienvenida en particular a todos y cada uno en mi gratitud por estar aquí compartiendo la fiesta con nosotros y con todos y cada uno de las palmeras y los palmeros que nos acompañan en nuestros corazones. Gracias por su colaboración, no solamente en lo que económicamente pueda representar, sino también porque esta noche le estamos dando visibilidad a una isla que ha sufrido mucho, una gente que ha sufrido mucho, que fue primera página en los periódicos, pero que debe seguir siendo primera página en cada uno de nosotros hasta que no se resuelvan los problemas que tienen en aquella tierra. Muchas gracias por estar aquí y nuestra gratitud de nuevo. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Yo nunca descubrí la gloria, ni dejaré en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta vernos pintarse, de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente y quebrarse, nunca perseguida, nunca perseguida gloria. Caminante son tus huellas el camino, y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se devolverá pisando. Caminante no hay camino, sino estelas en la mano. Hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¡Golpe a golpe, verso a verso! Murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse debieron llorar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¡Golpe a golpe, verso a verso! Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada no sirve rezar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¡Golpe a golpe, verso a verso! ¡Golpe a golpe, verso a verso! Golpe a golpe, verso a beso Aplausos Pues el pasado mes de diciembre cuando todo el mundo estábamos muy pendientes, seguíamos muy pendientes de lo que sucedía en La Palma con la erupción en Cumbrevieja, resulta que el mundo de la música también sufría una fuerte sacudida, una presencia constante e incontestable de las últimas cinco décadas anunciaba su despedida. Y es verdad que es muy, muy, muy difícil imaginarse la música sin él. Esta noche, lo acabamos de comprobar, hemos tenido la fortuna, la suerte de poder contar con su presencia, acabamos de escuchar Cantares, esa canción a la que se refería antes Julia Varela con Kiko Veneno, basada en el poema de Machado, en directo, y lo cierto es que a una le tiembla todo cada vez que oye su voz. Estamos hablando, estoy hablando, claro, esta de John Manuel Serrat, nos hemos situado aquí en el camerino y tenemos la suerte además de poder contar con él esta noche y poder saludarle. Buena noche, John Manuel. Buena noche. Muchísimas gracias por sumar tu música y tu talento a la causa. ¿Cómo te has sentido abajo? Bueno, bien, se pasa que todo es tan rápido, ¿no? Pero perfectamente a gusto con lo que tenía alrededor, con los compañeros y sobre todo con las razones. La gira de despedida de John Manuel Serrat, el vice de Cantar 1965-2022, pasa también por las islas. El día 18 de febrero estarás en Gran Canaria y el 21, perdón, de junio, en Gran Canaria y el 21 en Tenerife. Y como ahí hay dos días, pues igual has pensado visitar La Palma. No, no me va a dar tiempo. No creo que nos dé tiempo entre un concierto y el otro. Pero vamos, en fin, no me lo he planteado. Yo ya le tengo un gran cariño a La Palma, he tenido experiencias actuando allí. Recuerdo la última vez que tuvimos que suspender porque cayó un aguacero terrible un día, pero pudimos recuperar. Al cabo de dos días volvimos, no sé dónde estábamos, a recuperar aquel concierto y fue muy hermoso porque cuando veníamos de una frustración de un concierto suspendido por volver a hacerlo al cabo de dos días, siempre tiene como un premio suplementario. Muchísimas gracias, John Manuel, por estar esta noche. Muchas gracias por todo. Y te volveremos a ver los escenarios con esa gira de despedida. Muchas gracias. Sobre todo lo que quisiera es que todos hiciéramos lo posible por visibilizar constantemente este el problema de la gente de La Palma y que vivimos en un tiempo en el que las noticias son primera plana hasta que rápidamente otra noticia se superpone a otra noticia, otra noticia que está fuera siempre, nuestra primera plana hasta que esté resuelto. Muchas gracias por el mensaje.